En un bosque de la China el chinito se perdió Como yo andaba perdida nos encontramos los dos En un bosque de la China el chinito se perdió Como yo andaba perdida nos encontramos los dos Era de noche Y el chinito tenía miedo, miedo tenía de andar solito Paseó un rato y se sentó Junto al chinito, junto al chinito me senté yo Era de noche Y el chinito tenía miedo, miedo tenía de andar solito Paseó un rato y se sentó Junto al chinito, junto al chinito me senté yo Y yo que sí y el que no Y yo que sí y el que no Hoy al cabo fuimos Y al cabo fuimos Y al cabo fuimos de una opinión